Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de CIRCO. Mi nombre es Fernando Martínez y seguimos con las preguntas, con conceptos del CIR y repasando preguntas de 2024 y cosas que no pueden caer en 2025. Y también que tengáis una espinzalada de cómo damos las clases. Bien, recordaros que tenemos un curso ProCIR que hemos abierto nuevo, que es del 20 al 24 de mayo, una semana, 10 horas al día, donde vemos las asignaturas de químicas, relacionados con otras asignaturas, etc. Si estáis viendo mis clases, veis cómo las damos, ¿de acuerdo? Bien, únicamente hay 10 plazas y solo son 100 euros, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuamos con el examen CIR y vamos a ver la pregunta número 10. ¿Qué relación tiene el siguiente compuesto con el neuroléptico flufenacina? Me he hecho otros vídeos ya de neurolépticos, de antipsicóticos, con lo cual, pues bueno, lo podemos comentar así muy rápidamente. Recordaros o que veáis que, por ejemplo, esta pregunta, al igual que muchas otras, estaba en nuestros manuales. En este caso estaba tanto en el manual de farmacología como en el manual de química farmacéutica y mi profil. Por lo tanto, lo vemos muchas más veces que el resto de alumnos, por ejemplo. Bien, voy a pintárosla, la fenfluracida es un neuroléptico derivado de fenotecina, por lo tanto, tiene una estructura fenotecina. Bien, el grupo farmacófrocaracterístico, una piperacina y luego lo que tiene es esta parte de aquí que aparece esto. Bueno, vamos a pensar, la pregunta, parece sencilla si la tienes clara y si la has visto, pero si no, podrían liarnos. Bien, vamos a pensar que no lo hubiéramos visto, no lo hubiéramos conocido, por ejemplo, quién es la flufenacina. Entonces, os lo vuelvo a sacar por aquí para que veamos la pregunta y vamos a intentar resolverla con las respuestas que nos han dado. Bien, este compuesto lo que está claro es que nos está hablando de fármacos blandos, profármacos, y está claro que aquí sí que tiene una metabolización muy clara, que es una metabolización muy rápida, hidrolítica, con lo cual nos daría, en principio, este compuesto. Una esterasa con agua, rompemos. Lo tenemos por aquí, y nos daría este compuesto. Vale, vamos con la primera respuesta. Es un análogo que establece interacciones adicionales con el rector y prolonga su acción neoléctrica. Vale, en principio, si es un análogo, puede ser un análogo de otro fármaco. Y estas interacciones podrían venir de esta cadena alquílica larga y prolonga su acción neoléctrica. Bueno, eso es lo que se llama una extensión del grupo farmacóforo. Es decir, que de esta estructura, por ejemplo, se ha extendido. Normalmente, cuando hago una extensión del grupo farmacóforo, por ejemplo, en opiáceos, en otro tipo de fármacos, no lo hago en un grupo que se pueda hidrolizar. Con lo cual, la primera pregunta, y además, es, ¿va a revisar todo sobre este compuesto, si es activo o si inactivo? ¿Vale? La primera respuesta no parece lógica. Segunda, ¿es un profármaco malipófilo para su uso en tratamientos prolongados? Vale, si es un profármaco, lo que pensaríamos es que este, por lo tanto, es un fármaco activo. ¿Y este tiene las características de un fármaco activo? Sí, es la flufenacina, realmente es el compuesto, pero si no lo supiéramos, nos tenemos cuenta que sí que tiene un profármaco óforo. La típica fenotecina, los tres carbonos, el nitrógeno básico, la estructura de dopamina, antipreclanar, con lo cual, pensaríamos que esta ruptura no me supone una pre-actividad, por lo tanto, es de suponer que este es un fármaco activo, por lo tanto, que este es un profármaco. Además, cuadra muy bien con los conceptos, con los grupos moduladores labios, que yo os explico, como un tipo de profármaco. Con lo cual, realmente, la respuesta 2 está bastante clara en este caso. 3. Es un análogo blando que se metaboliza por hidrolisis de una manera predecible. Si es un análogo blando, el fármaco del cual podría derivar simplemente es una cadena alquílica. Una cadena alquílica en el cual la han introducido un éster o que, en principio, podría ser incluso una cetona, para que los dos fueran activos y echen un fármaco, un análogo blando. ¿De acuerdo? Podría ser una característica, pero este compuesto, para ser activo, no necesitaría esta cadena. Y, además, si esto lo han introducido y es un fármaco blando, ¿vale?, pues la 1 podría ser correcta, la 3 podría ser correcta y la 4 podría ser correcta. Con lo cual, unas se anulan con el otro, ¿vale? Es un análogo de acción corta porque la cadena voluminosa dificulta su unión al receptor. No tiene mucho sentido que hagamos un fármaco en donde metamos un grupo alquilo y que se dificulte su unión al receptor. Es un poco incomprende, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo, aunque no tuviéramos claro que la flufenacina es este compuesto y que es activo, y, por lo tanto, esto es un profármaco, bueno, se podría deducir viendo claramente. Aunque, aunque yo esto lo explico mucho en mis clases y rápidamente lo que le he respondido. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Bueno, os comento la respuesta clara de la 2. Es un profármaco más lipófilo. Y algunas posibles preguntas del FIT 2025 a raíz de esto. ¿Cuál es la definición del fármaco blando? ¿Un postrepecursor que se metaboliza? ¿Un profármaco que se ve activa? Bueno, ahí tenéis las respuestas. ¿Cuál de estos fármacos se ha diseñado a partir del concepto de fármaco blando? Tipo de la luna de adrenalina, o xilfe de mutazona, la anticlovir, decanoato de frufenacina. Y la tercera pregunta. ¿Cuál es la definición correcta en el caso del fármaco antitumoral capecitabina? Bueno, la conocéis bastante, la capecitabina. Es un fármaco análogo, un postrepecursor, fármaco blando, fármaco duro. La pregunta relativamente fácil. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí.